¡Hola! ¡Hola! ¡Doodle! ¡Doodle! En el otro video estábamos haciendo su pintura bueno, su cara con pintura y y hoy ella me va a hacer a mi si quieren ver su parte su video vayan ir a ver su video vean su video también dale un like y dale un like en este video ok ella va a estar tapada de los ojos es como el otro video pero ella me va a hacer a mi ¿dónde está? ahí no sé ahí el dedo sí no lo vean sale un poco ¿dónde están? no sé usa otro ven ven ok voy a hacer tu labial primero pica lo que quieras es tu labial pero te tienes que subir aquí Yuli ¿dónde? aquí 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 no puedes tocar mi cara no 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 bueno ya acabaste con la pintura ponla ya ya acabaste con esta ya acabaste ay wey me caigo no ya hiciste ese ese tonta este es la misma? sí teña qué es esto? masquera lo mismo no 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 ya está siento como estoy en behave bien Ne es la ah es la tienes que usar esta también no ah si có No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Move your hand a little. Move your hand a little. Move your hand a little. Move your hand. Move your hand a little. Move your hand a little. Move your hand. Move your hand a little. y 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